10 datos interesantes de la piedra jade. El término jade es en realidad un término comercial. En la naturaleza no existe realmente la piedra de jade, sino que bajo este término se esconden dos minerales diferentes, jadeíta y nefrita. La jadeíta es un silicato, la nefrita es un metasilicato de calcio, hierro y magnesio. La jadeíta pertenece a la familia de los piróxenos, mientras que la nefrita pertenece a la familia de los anfíboles. A nivel comercial hay una gran diferencia entre la jadeíta y la nefrita. La jadeíta es mucho más valiosa que la nefrita, así que no te dejes engañar y trate de comprar tus piedras de la manera más informada posible. Dado que bajo el mismo término se esconden dos piedras diferentes, cada una con su propia composición química, es fácil comprender que en realidad no existen las propiedades del jade, sino las de la jadeíta y las de la nefrita. Hola, te doy la bienvenida al canal Punto Crochet Joyería, donde encontrarás tutoriales, información y tendencias de joyería. La información que se lee en internet sobre las piedras del jade se refiere a la jadeíta. Aunque las dos piedras se siguen denominando con el término jade, cada vez es más común referirse a la jadeíta como jade y a la nefrita como nefrita. De hecho, desde el año 1863 se diferenciaron las dos piedras y hoy los aficionados saben distinguirlas suficientemente. Dato número 1, el significado del jade. Bajo el término jade se combinan los minerales jadeíta y nefrita, lo que está relacionado con la historia del jade. Desde hace mucho tiempo se considera que las piedras preciosas verdes tienen un alto valor y se dice que tienen efectos curativos sobre los riñones en particular. Dato número 2, ¿de dónde viene el nombre del jade? El jade fue utilizado muy pronto por los indios de América Central para aliviar los problemas renales. Así, la piedra preciosa también recibió su nombre, derivado del español piedra de hijada y que traducido no significa más que piedra de lomo. Este nombre proviene de la época de la conquista de América por parte de España. La palabra china, yu, que significa piedra preciosa real, no se puso de moda en Alemania, aunque el jade solo llegó a Europa desde China en un principio. Dato número 3, historia del jade. El jade es conocido por el nombre desde hace más de 7.000 años. En principio, todas las piedras de jade de Europa procedían de China. Con la conquista de América por parte de España, llegaron a Europa otras gemas verdes, que también se creía que eran jade. En el año 1863, el mineralogista francés Damour descubrió y demostró que el jade oculta dos tipos de piedras preciosas, la jadeíta y la nefrita. Sin embargo, ambos minerales son difíciles de distinguir y, por lo tanto, se enumeran bajo el término genérico común. El nombre común de las dos piedras preciosas ha evolucionado a partir de las dos regiones, América y China, de las que se importaron las piedras verdes a Europa y se pensó que eran las mismas piedras preciosas. El jade figuraba bajo el término piedra de hacha en los escritos antiguos, porque la nefrita se utilizaba a menudo para las armas debido a su fuerza. La resistencia es incluso mayor que la del acero. En China, el jade se incluyó en el culto a los dioses hace más de 2.000 años, donde tenía un significado místico y también indicaba el estatus social. La piedra preciosa también representa las virtudes chinas de la caridad, el valor, la modestia, la justicia y la sabiduría. El arte del corte del jade se sigue practicando en China hoy en día, mientras que en América se acabó con la conquista española, aunque allí el jade fue incluso más apreciado que el oloró durante un tiempo. Dato número 4. Las propiedades de la jadeíta y la nefrita. Hablemos de la jadeíta. La jadeíta es muy fuerte y resistente porque los granos y fibras de fieltro están firmemente entrelazados en su interior. La jadeíta es un silicato de sodio y aluminio. Hay varias variedades de jadeíta. La cloromelanita es una jadeíta verde con manchas negras. El jade más destacado es el jade imperial, también llamado jade emperador. El cromo le ha dado un hermoso y vibrante tono verde que se asemeja a una esmeralda. La albita de jade es de color verde claro y tiene manchas de color verde oscuro. También existe el jade dorado, llamado jade de magnetita. Hablemos de la nefrita. Nefrite es aún más sólido. Es una actinolita mate, también llamada piedra de chorro. La nefrita es un silicato de calcio, magnesio y aluminio y tiene diversas cantidades de hierro. La mayoría de las veces la nefrita tiene una coloración amarillenta, pero pueden darse muchos otros colores. La nefrita verde es la más popular. Dato número 5. Los colores de jade. El jade no siempre tiene que ser verde. La variedad de colores va desde el blanco y el crema hasta las piedras verdes o marrones e incluso lilas. El hierro de las piedras preciosas es el responsable de los verdes y marrones. La jadeita lila obtiene su color del manganeso y también se llama jade lavanda. El color más popular de la jadeita es el verde brillante que se debe al cromo. Dato número 6. ¿Dónde se encuentra el jade? La jadeita se encuentra principalmente en el alto Myanmar, donde está incrustada en la roca serpentina. Además, la piedra se encuentra en Japón, China, México, Canadá, Kazajistán, Rusia y Estados Unidos. La nefrita es más común que la jadeita. Antiguamente, los yacimientos de Nueva Zelanda tenían gran importancia y también en Polonia había nefrita. En la actualidad, la nefrita se encuentra en Brasil, Australia, México, Rusia, Zimbabue y Estados Unidos, entre otros lugares. Dato número 7. ¿Para qué se utiliza el jade? La jadeita y la nefrita se suelen convertir en cabujones, que son piedras ovaladas con un fondo plano, que se utilizan en collares o anillos. El jade también se utiliza para decorar jarrones, figurillas y vasijas. Las piedras preciosas se transforman en cuentas que se utilizan para collares o pulseras. Los principales centros de procesamiento de jade se encuentran en China y Taiwán. La jadeita fue utilizada desde el principio por los nativos americanos para fabricar máscaras y objetos rituales. La piedra preciosa era el símbolo del agua y del crecimiento. Tenía un alto valor, incluso mayor que el del oro, por lo que se utilizaba para objetos especialmente valiosos. Además, se dice que se colocaba una jadeita en la boca de los nobles que habían muertos, porque la gente creía que la piedra preciosa sustituiría al corazón. Dato número 8. ¿Cuánto cuesta el jade? El precio del jade depende de la intensidad del color y de si es jadeita o nefrita. La nefrita ha perdido su lugar en el mercado porque hay muchas imitaciones y, en consecuencia, ya no es tan cara. La jadeita de color puro y fuerte es la más valiosa y las piedras lisas y de color uniforme son las más caras. Dato número 9. ¿Cuáles son las propiedades curativas del jade? El jade se considera la piedra de la calma y la hermonía y se le atribuyen diversas propiedades curativas. Es la piedra preciosa de los signos zodiacales, piscis y cáncer y se dice que conduce a la claridad y la estructura. Además, se dice que evoca la paz interior y la tolerancia y, por tanto, hace que uno sea más empático. Gracias a su armonioso juego de colores, tiene un efecto calmante, energizante y equilibrante. Por lo tanto, también debería ayudar a un sueño tranquilo y reparador. Por supuesto, el jade es especialmente conocido por su efecto curativo en el cuerpo. Se dice que alivia las dolencias de los riñones, el hígado o la vesícula biliar, ya que su nombre se debe precisamente a su efecto en este ámbito. Tiene un efecto calmante en las migrañas, las dolencias estomacales y la gripe. El jade de color más claro ayuda a combatir las várices y las hemorroides. Además, se puede distinguir un efecto curativo en el corazón. Llegamos al último dato, número 10, joyas con jade. Debido a la gran variedad de colores del jade, la gama de joyas de jade es igualmente diversa. Hermosas pulseras en diferentes combinaciones de verde, creoles de brillo mate en resplandeciente blanco-verde o pendientes con un intenso verde oscuro, son solo una pequeña selección de la enorme gama de joyas. Ya sean collares, colgantes o dijes, las piedras de jade son piedras presenciales, preciosas, muy populares para cualquier pieza de joyería. La oferta más frecuente y más popular es, por supuesto, la joyería verde, pero también se pueden encontrar joyas de jade en colores morados, blancos o marrones. Hasta aquí nuestro vídeo, te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y, por supuesto, darte las gracias. ¡Hasta pronto!